Bueno, dejo de hablar al profesor Fernando Torres. En esta oportunidad vamos a revisar la guía de microbiología química de quinto año y las propiedades de los hidrocarburos. Entre las propiedades de los hidrocarburos tenemos lo que son los alumnos de alino y entre todas las propiedades de los productos químicos vamos a revisar de cómo es la síntesis o cómo es la fabricación del probo de seno como ejemplo para poderse utilizar el probo de seno también. Estos son productos alojenados, tanto el probo de seno como el probo de seno son productos normalmente alojenados y la síntesis química para la obtención de estos productos es a partir del encero como tal, colocó en el caso de este el hidrógeno aquí porque de hecho ellos tienen su, ellos cuentan con la regla de los tetos que tiene que ver con la humildad de los hidrógenos, en este caso para que lo tengan claro es de esta manera, cada carbono cumple con la regla de los tetos, por supuesto, sus dos protones en cada lado y lo mismo ocurre en el caso del benceno. El benceno o para obtener el probo de seno a partir del benceno se aloje, es decir, produce una alogenación o una oxiglomación con bromo molecular y que necesita para la obtención de este producto un catalizador. La catálisis o el catalizador que se genera o se usa para poder obtener este compuesto es a partir del bromudo de hielo 3 o el bromudo de aluminio. Podemos elegir cualquiera de estos catalizadores y nos sirve en el caso de la obtención del bromo de seno producto de que el bromo es un elemento electroquímico y tiende a tener menos problemas o sufrir ataques electroquímicos. Entonces, para hacer esta bromación, en este caso la bromación, usamos un catalizador unido de hierro como el bromo de hierro 3 o el bromudo de aluminio, podemos elegir este para acelerar la velocidad y la razón química final sería esta. Colocamos de la misma forma el benceno, colocando ahora el desplazamiento de este bromo que se separa de su razón química producto del catalizador y generamos el bromo de seno más un producto, un segundo producto que queda libre como un átomo de bromo y la separación de hidrógeno para generar ácido bromhídrico. De esta manera se puede producir perfectamente el bromo de seno que es el que me interesa más el ácido bromhídrico y la utilidad química de esta sustancia química como se usa por ejemplo para la fabricación de componentes de vehículos automotores. Lo mismo ocurre con el bromo de aluminio y de la misma manera en general en algún producto residual simplemente sigue generando ácido bromhídrico porque simplemente funciona como catalizador de la relación y así aumenta la velocidad. Para cualquier duda se puede comunicar con el grupo por el grupo. Muchas gracias.